¿Qué pasa caracoles medievales? Aquí sí, retransmitiendo, y hoy os traigo un nuevo vídeo referente a Kingdom Come Deliverance. Y seguimos con la guía de alquimia, así que bueno, vamos a ello. En este caso vamos a aprender a hacer veneno. Esta poción, bueno, en este caso putador más que poción, nos va a ir muy bien para ciertas misiones, las cuales no voy a decir nada para no espoilaros. Y nada, vamos a ello. Bueno, lo primero de todo, necesitaremos añadir primero el aceite al caldero, luego añadir el cardo, lo calentamos una vez y luego en frío añadimos dos uvas raposas. Así que vamos a ello y así lo veis. Vale, lo he dicho, primero de todo, aceite. Hoy veis que no estoy en la misma del otro día, que ya no estoy con el puñetero cura escupiendo ahí como un cabrón. Aquí está más tranquilito. Vale, vamos a utilizar el cardo. Le damos a la cupa que empieza a calentar. Bueno, vamos a preparar ya lo que sería la uva raposa. No la añadimos todavía, sobre todo importante, hasta que se apague el fuego totalmente. Vale, una vez que se ha apagado el fuego ya podemos añadir dos cantidades. La primera. Y la segunda. Y ya tenemos hecha la receta. Ya veis que es muy sencillo. Lo vertemos, lo vertemos y metemos lo que es el líquido en la poción. Y... ¡Voilá! Aquí lo tenemos. Destilado el veneno. Pues nada. Hasta aquí llega este pequeño vídeo. Ya sabéis que es bastante sencillo esto. Podéis ir haciendo pruebas. A veces podéis aprender alguna. Hay bastante wikipedia también por internet y demás. Pero bueno, siempre es bueno ir comprando, ir jugando en el juego y aprenderlas en el juego. No obstante, si no, tenéis la guía para cualquier cosa. Cualquier duda, si queréis alguna poción en concreto que no sabéis cómo hacerla y demás, me dais un toque. Y bueno, durante estos días vais subiendo diferentes pociones. Así que hasta que tenga todas las pociones no voy a parar. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye. Adiós.